¿Cómo se realiza la renovación cardiopulmonar en los niños? Y se mira a ver si así conseguimos que respire. En el caso que no respire, se tapona la nariz y se hace una respiración boca a boca. Cinco respiraciones que eleven un poco el toras. Si no entra aire es o porque está mal hecha la abertura vía aérea o porque tiene algún cuerpo extraño. Se mira en la boca, si hay algún cuerpo extraño visible, se retira. Una vez comprobado que el niño no respira, hay que realizar compresiones torácicas. En caso de niños de 1 a 8 años, con una mano en el centro del toras y a un ritmo de 100 por minuto, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Una vez transcurrido un minuto, sería el momento de avisar al 112. En el caso de que haya más personas, desde el primer momento se llama al 112 y se explica cuál es la situación y dónde nos encontramos. Continuaremos con una secuencia de 30 compresiones, 2 ventilaciones boca a boca en niños entre 1 y 8 años. En niños mayores de 8 años, habitualmente vale con una sola mano o se podría hacer con las dos. Hay que deprimir un tercio del tamaño del toras. En el caso de que nos encontremos con un bebé en posible parada cardiorrespiratoria, los síntomas son los mismos. No respira, no se mueve y no llora. Hay que hacer lo mismo. Apertura vía aérea, comprobar que respira. Si no respira, se hace una ventilación. En este caso la diferencia es que en vez de ser boca a boca, es boca a boca a nariz. Hay que taparlo todo. 5 ventilaciones. En caso de que no recupere la respiración ni el movimiento, se empieza con el masaje cardíaco. En este caso se hace con dos dedos. ¿Vale? A un ritmo de 120 por minuto y 30 compresiones, 2 ventilaciones. 30, 2, 30, 2. ¿Durante cuánto tiempo? Durante un minuto antes de pedir ayuda. En el caso de que haya más personas, pues se pide ayuda desde el minuto 1. ¿Y hasta cuándo hay que mantenerse? Hasta que lleguen los equipos de emergencias. ¿Vale? Lo que es importante, sobre todo en los niños, actuar, actuar. Ventilar, porque el origen de la parada suele ser respiratorio. Y es fundamental ventilar y realizar el masaje cardíaco hasta la llegada de los equipos de emergencias. ¡Gracias!